Bien, le va a pegar Leo Fernández a la pelotita con este tiro libre sobre el arco del Amsterdam. Le va a pegar Leo Fernández, se está marcando la distancia, esto gire. Es frontal, es inmejorable, Dani, para abrir la cuenta en el Superclásico. Bueno, en un partido muy pobre, con una sola llegada para cada lado, una pelota de estas, un tiro libre para Fernández, es una cuestión, como para decir, acá puede estar la apertura del marcador, y yo creo que puede estar. Bien, hay tiro libre, le va a pegar a esa pelota Leo Fernández, va a buscar el ángulo, atención con esto, emite Radio Nacional, está armando la barrera al arquero, le va a pegar Leo Fernández sobre el arco de la tribu de Amsterdam, emite Radio Nacional para Uruguay y el mundo, le va a pegar Leo de frontales, es inmejorable, a la pelotita con este tiro libre. Más atrás le dice a esto gicha la barrera, le va a pegar Leo, está libre el ángulo zurdo, le va a pegar Leo Fernández, está libre el ángulo izquierdo, a la pelotita con este tiro libre, le va a pegar Leo la pelotita, le va a pegar Leo Fernández, atención, va a buscar el ángulo, a la pelotita, ya va, llegó, tiro al arco. ¡Gol! ¡Gol! Le peñaron Leo, le peñaron Leo Fernández, la colgó en el tornillo, le pegó de gran forma, pasó la barrera y se metió en el ángulo, la miraba volar el panamonio al corazón de la Amsterdam para que el grito sea grande atrás de ese arco y sea grande en el país. Le pegó Leo Fernández, como le pegaba Don Pablo con la categoría del Toni en la tarde de domingo, atravesó la tarde gris, se metió arriba contra el ángulo zurdo, el primer sacudón de la tarde, Leo Fernández para que empiece a hacer oro y carbón, le pegó notable, la metió en el tornillo, abre la cuenta Peñarol, Peñarol uno, Nacional cero, le pegó con clase, la colgó en el tornillo, está ganando Peñarol. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Un golazo de Leo Fernández, en el pecado está la penitencia, si tenés una tontería en el fondo como la que hizo Izquierdo de hacer esa falta cerca del área para que remate el mejor rematador de los últimos tiempos de pelota quieta y el movimiento del fútbol uruguayo, el pecado, la penitencia es el gol. La verdad, un golazo, una tontería del zaguero de Nacional. Desde el minuto uno, créanme que desde el pitazo inicial casi, Leo Fernández ha estado buscando su oportunidad, ha estado buscando su tiro libre, ha estado buscando la chance clara que ha marcado en cada situación similar que le han dejado en Peñarol. La pegada perfecta, el golpe diferente del fútbol uruguayo, aquel jugador que les mencionaba en la previa, para mí es el único que por sí mismo puede llegar a cambiar. Un resultado izquierdo se lo regaló y Fernández aprovechó de una manera extraordinaria un zapatazo perfecto. Ahí, al palo de la barrera que lo tuvo como espectadora Mejía, Fernández y su gol clásico. Fernández y una pegada infernal en el centenario. El pelotazo largo para Petit, allá salta sobre Coelho, va a buscar Coelho, le devuelven a Medi, le quedó para Petit, no lo toca en el balón, se va quedando con ella, punto y en el útil para Coate, y sale Nacional por Coate, Coate devuelve para Petit, que arranca en el puesto del siguiente, se va quedando con ella, va a cruzar la frontera, toco para Recova, arranca Recova, Recova, tira a Lozano, va a Lozano a la derecha, tocó hacia adentro, vino a Recova, cayó, le quedó a Mauricio Pereira, va para Petit, le pegó al arco, brazo. Golazo, 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 golazo del Botija, del Botija Petit, el armó toda, la fue a buscar, la tocaron hacia adentro, la tiró en caída, lo dejó parado a Guerre, sobre el arco del antelar, para que el abrazo sea gigante y en tres colores, sobre el de la Colombia, la tarde soñada del Botija Petit, que se tenía confianza, que la fue a buscar, que sacudió el rebenque derecho, que le pegó de gran forma, lo empata Nacional, lo empata el bolso, Petit, en la tarde soñada Botija, la colgó en el ángulo, están uno a uno. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Qué tarde que va a recordar por siempre este jugador, debuta en un clásico y clava un golazo, la verdad, yo no justificaba la presencia en el campo, pero fue un golazo, lo vive con todo y Nacional, que en el segundo tiempo ha jugado mejor, empata el partido y seguramente va a ir a buscar la victoria. Arranca en una buena jugada colectiva por parte de Lozano, se cae Jeremías Recobo al momento de ir a buscar la devolución del 14 de Nacional y le queda a Mauricio Pereira, que con un toque exquisito de taco, habilita de muy buena manera a Petit, que lo único que vio fue el arco custodiado por Aguerre, cerró los ojos y le dio con la potencia clara, con el perfeccionamiento al momento de poner el pie para encontrar arriba, sobre el ángulo izquierdo, la posibilidad del empate. Momento que va a recordar siempre, Golón y Pico, que de Petit tuvo muy poco. Peñarol, en esta tarde de domingo, toda de ustedes. Bueno, yo creo que pudo haber ganado Nacional por el segundo tiempo, pero no pudo concretar. Peñarol desapareció literalmente en el segundo tiempo, apareció Castro Nacional y levantó el conjunto tricolor notoriamente con la presencia de un jugador que había sido muy importante en todo lo previo. Y ahora vamos a los penales. Aguerre fue figura en Peñarol. Mejía casi no la toca al Nacional. Sí, la gran figura de este segundo tiempo claramente fue Aguerre, que no reaccionó bien en el momento del gol, pero que fue una gran definición de Petit. Y ahí estuvo lo mejor de Nacional en este segundo tiempo. Que fue, claro, todo para el equipo tricolor. Poco pudo hacer Peñarol y más después de haberse quedado sin nueve. Voy con el Mariscal Gabriel Rivero. Vamos contigo un segundito, Mariscal, y volvemos aquí al Estadio Centenario ya para los penales. ¿Querés escuchar bien? Menú audíferos y revés de Camilo próximamente en Canelones. Calidad y respaldos en el sello de MicroZonic. Televisano MicroZonic, una marca de primera. Y el ajuste que aplica el gobierno en los servicios del Estado afecta la atención a la población en general, especialmente la más vulnerable. Y el recorte hace la diferencia. Cofe PTCNT, prevenir lo mejor que curar. Fire y mal instalaciones contra incendio. Habitaciones de bomberos 2682-0848. Y la nave B de la UAM. Vas a encontrar la mejor calidad, la mejor prensa, verduras Esteban Sánchez. Te espera. Y su local es 005 y 035 para brindarte lo mejor. Elegí a queso rallado artesano para todas tus comidas. Y muy rico sano es industria uruguaya. Queso rallado artesano de miembros celíacos. Seller Sociedad Anónima. Soluciones integrales en aire comprimido. 2486-3476. Seller, 30 años de experiencia. Y garantizando procesos eficientes y confiables. Corriga, transportadores de calidad en comisaído. Tenemos un mayor estoque. Acesoramiento técnico y servicio. 2-900-2-0-11. Pasan jugadores, pasan los años. Pero el sarco de electrosistema sigue en pie. Sarcos eléctricos, electrosistema. La mayor protección chamaya. 2613-8574. Y me pegrúas, rescate y auxilio para ómnibus y camiones. Servicio en las 24 horas. Trabajamos en todo el país y con todas las aseguradoras. Y me pegrúas, 09986-4569. GSS, única empresa en Uruguay. Dedicada al Facility Services, www.gss.com. Pícaros te espera después del partido. Para ver las mejores jugadas, ser inigual, abre el lugar. Con excelente compañía. Pícaros, convención 1260. Tras aporte, Yanavide. De la mano de Nachos, Antiguo y Cristian. Obtenir mejor servicio de transporte de cargas a todo el país. 099-061-545. Este equipo juega de memoria. Pero claro, porque todos toman yerba. Libre 5. Tomáramos también activa tu mati. El filme estrecho más elástico y liviano. Embale su marcadería con seguridad y menor costo. De Mateo y asociados. Todos dos. 91-91-87. Bueno, muy bien. Volvemos aquí al Estadio Centenario. Ya esperando para lo que va a ser el sorteo. Si se va a patear sobre el lado de la Amsterdam. O sobre el lado de la Colombres, Dani. Qué temita, qué temita ese, ¿no? Habiendo la parcialidad en cada arco. Habría que poner un arco en el medio. Que tirara sobre el arco en el medio, ¿no? Total. Al pulmón de la Olímpica. No costaba nada ponerlo sobre el pulmón de la Olímpica. Hay que ver quiénes van a ser los rematados. Bueno, a eso quería entrar. Todos pensamos que Mejías es más atajador que Aguerre. Yo no tengo esa percepción. Yo creo que Aguerre puede ser importantísimo también. Hoy fue la figura de Peñarol. Sí. Salvando un par de goles. Dos jugadas impresionantes. Bueno, veremos quiénes son los que tiran. A ver, imaginemos. En el caso de Nacional, Polenta tira. Sí, Polenta seguro. Polenta tira. Pereira seguro. Pereira tira. Castro para mí seguro también. Castro tira también, estoy seguro. ¿Y qué nos va quedando? Nos va a quedar capaz que tira Recova. Y capaz que le dan apetite la responsabilidad. Yo no sé la vería. Si no recuerdo Coates si es pateador de penales. Coates no me acuerdo. La verdad que no. Y en Peñarol, ¿qué tenemos para rematar penales? Y Fernández, seguro. Fernández sin ni qué hablar. Sí, Fernández seguro. Bueno, y después entra a complicar. Mirá que entras a mirar la plantilla. Olivera debe rematar, creo. Olivera, Olivera. Sí. Cabrera está o salió. Salió Cabrera. Cabrera salió. Salió. Está Rossi. Rossi. Diego Sosa. Sí, bueno. Sí, que perdí. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Nacional no con Oliva. Claro. ¿Qué decías? Perdón, Lea. Peñarol perdió un pateador con Batista y así no Nacional con el Toto Oliva. Claro. Claro, claro. Es una realidad. O sea, bueno, contra la Amsterdam, relator ahí en ese sector, vamos a estar definiendo este torneo intermedio que arranca con Leo Fernández y Mejía. Bien, estamos en la lotería de los penales que van sobre el arco de la Amsterdam. Se va a rematar esta serie de penales para buscar la Copa del Campeonato Intermedio. Dialoga Tojit con Aguerra y el Parabenio. Camina Leo Fernández con la pelota hacia el punto penal. En esa larga caminata, en esta jornada de domingo, donde hay penales para definir quién sigue, quién se queda con el título de campeón. Va a rematar primero Peñarol. Tengo tiempo a Mariscal, dame dos. Y Larrique completamos el quinto de distribución a Bobas de Agua, Rubín, directas de Alemania, de Irbochifler, Larrique, Canicia y Guareino. Masters son mucho más que vigilancia, líderes en seguridad de la impidencia en su nueva dirección. Cataluña 31-31 a pasito del estadio. Va a rematar Leo Fernández. Camina el Parabenio sobre el arco de la Amsterdam. Le va a pegar Leo Fernández, que la puso en ese mismo arco para el gol de Peñarol. Después lo empató Petit ahí mismo. Sobre el arco de la Amsterdam van a rematarse los penales. Será Leo Fernández, que toma larga carrera. Se va ubicando lentamente el Parabenio Bejía, que golpea al vertical derecho. Le va a pegar Leo Fernández. Se va a abrir la definición de penales que viste Radio Nacional para el Guay y el Mundo. Le va a pegar Leo. Va a dar la orden a los tojines. Primer penal de la serie. Le va a pegar Leo, Leo, Leo. Lo erró, lo erró, lo erró, lo erró, lo erró. Lo erró, lo erró, lo erró. Lo tiró arriba. Lo erró, lo erró, lo tiró arriba Leo Fernández. Se tiraba contra el caño derecho. Le pegó arriba Fernández y la polenta. Increíble realmente lo que erró. Leo intentó asegurar con un remate potente por encima del arco custodiado por Mejía. Para jugar y vivir así como nosotros. Pasaba Neumáticos Carrasco. Comería al inicio para la acción. Neumáticos Carrasco. Camino Carrasco. 47, 79. Va a rematar Polenta el primer penal. Llama Roleo Fernández. Se va acomodando Polenta. Pone la bola sobre el punto penal. El sol que aparece en la tarde de domingo. Será Polenta el que va a rematar de pierna zurda. Aguerre sobre el arco. Le va a pegar Polenta. Llama Polenta. Aguerre, 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 aguerre. Aguerre, aguerre. Contra el vertical izquierdo. Están iguales en los penales. No fue bien pateado por Polenta. Pero otra vez aguerre con una gran atajada. Para mí la figura del partido ha sido el arquero de Peñarol. Y lo ratifica con esta atajada. Infarmacia Barcelona. Descuento 25% de barrecita. 40% de hipertensivos y diabéticos. Entregas a domicilio. Dos cuatrocientos ocho. Vuelve a España 23-19. Será Guzmán Rodríguez el segundo penal de esta serie. En la tarde de domingo que tiene arriba de 45.000 espectadores que viste Radio Nacional. Va a rematar Guzmán Rodríguez. Al arco va el Panamenio Mejía. Sobre el arco del Amtran. Va a llegar Guzmán. Se mueve Mejía en el arco. Le va a pegar Guzmán. Va Guzmán. Gol, 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 gol. Gol sobre el cambio derecho. Gol de Peñarol. Bien rematado Guzmán Rodríguez. Sí, cruzado a media altura. Quizás no es lo más recomendable. Pero con la potencia que le dio Guzmán. Pudo llegar a concretar el primer penal en esta tarde. Un auto nuevo la garantiza Guayina. Cruzado con el mejor precio. García Azul y Chinisque. Mercedes y Germán Barbato. Y Sanamérica. Así como Ardoñez. Confía en Chinisque. Va a rematar Petit del penal para Nacional. El hombre que hizo el empate. Le va a pegar Petit. Dialoga. Otro hit con el arquero Aguirre. Va a rematar a esa pelota. Le va a pegar Petit de pierna derecha. Sobre el arco del ámsterdam. Le va a pegar Petit. Se mueve Aguirre en el arco. Va a llegar Petit. Petit tiró. Gol. Bien rematado. Bien rematado. Contra el caño derecho. Lo pone adentro Petit para Nacional. Bien rematado. Con clase. Con el palo derecho. El arquero fue al izquierdo. Empata la hora uno a uno. Esto está muy bueno. Está parejo. Acá el que erra. Es el tercero el clave. Siempre. Aunque todo vale lo mismo. Bien. Le va a pegar Sosa el penal para Peñarol. Se está ubicando el Panaminio sobre el arco. Le va a pegar Sosa sobre el arco del ámsterdam. Patea los palos Mejías como cada penal. Va a rematar de pierna zurda. Le va a pegar a esa pelota. Va a dar la orden. Otro hit. Se mueve el Panaminio. Allá va Sosa. Va a tomar carrera. Llegó. Tiró. Gol. Bien rematado. Sobre el vertical derecho. Lo pone adentro Sosa para Peñarol. Bueno. Un zurdo que remató muy bien a su mismo palo. Contra el palo inatajable totalmente para Mejías. Mejita alúrgica. Milrara. Fabricación de estructuras metálicas. Abre la industria. Enquierta y acción inoxidable. Mantenimiento mecánico y automatismo. José Villori. 55.77. Será Mauricio Pereira para Nacional el que va a rematar. Aparece el sol de la tarde ahora. Le va a pegar Pereira el penal para Nacional. Emite Radio Nacional. Fútbol al sol y sombra en el aire. En nuestro canal de YouTube como siempre. De la cabina 20. De la cabina Carlos Muñoz. Va a rematar Pereira sobre el arco del Amsterdam. Le va a pegar Pereira sobre el arco del Amsterdam. Va a dar la orden a los toquiles. Allá va Pereira. Gol. Bien rematado. Abajo. Contra el Caño. Zurdo. Se tiró a la derecha. Aguirre. Pereira. Gol para Nacional. Otra vez bien rematado. Hasta ahora los arqueros han ido al palo contrario al caído de la pelota. Está muy bien rematado por Pereira. Seguimos empatados. En el tercero no falló ninguno de los dos. Y la pasiva de Colón. Un punto de encuentro para buen comer. No es que les plato. Menudo ejecutivo de lunes a viernes. Plato. Postre, bebida y café. 710 pesos y la pasiva de Plaza Colón. Será Rossi el que va a arrebatar. Aparece el sol ahora en este instante. Sobre el arco del Amsterdam. Se mueve el Panamenio Mejía. Le va a pegar Rossi al penal. Toma larga carrera Rossi. Le va a pegar de pierna derecha. Se mueve Mejía. Va a dar la orden a los toquiles. Le va a pegar Rossi. Va a dar la orden a Llamatiro. Panamenio, Panamenio, Panamenio. Contra el vertical izquierdo. Mejía ataca el penal para el tricolor. Parecía querer ir bien direccionado. Pero con poca potencia. Abrió el pie derecho Nicolás Rossi. Para mí, en un penal que le pesaba. Excelente Mejía. Baco Sociedadron y Bajartina Metálica. Para la industria del comercio del hogar. 094-23-82-83. Será Recoba el que va a rematar. El penal paranacional. Dialoga Otojit con Aguirre. En esta definición de penales por el campeonato intermedio. Le va a pegar Recoba. Va a tomar carrera Recoba. Dialoga. Que no sea delante, le dicen Aguirre. Recibe, matajó Mejía contra el palo zurdo. Le va a pegar Recoba. Dialoga una enormidad. Otojit, Daniel. La verdad que es una ceremonia. Todos los partidos iguales. Todo. Le va a pegar Recoba. Va a llegar Recoba de pierna derecha. Allá va Recoba. Gol. Bien rematado. Abajo contra el caño derecho. Se tiró a la zurda Aguirre. No cambia por gol. Recoba en el arco de la ántara. Bien rematado. La verdad que los jugadores de Nacional hasta ahora, los que han embocado, lo han rematado muy bien. Salvo Polenta. Y una buena atajada, repito, de Aguirre. Que para mí fue figura. Bien rematado por Recoba, que pone a Nacional arriba. Señor empresario, necesita mano de obra calificada. Venga, grupo humano, consultorio. Escolonía 8, 92, apartamento 501. Viene adentro el penal de Recoba. Le pegó abajo contra el caño derecho. Le va a pegar a Aguirre. Le va a pegar el penal decisivo. Porque si no convierte Peñarol, es campeón nacional. Le va a pegar a Aguirre. Si Mejía lo ataja. Si Mejía lo ataja. Nacional es campeón del intermedio. Le va a pegar a Aguirre. Va a rematar a Aguirre el penal al arco. Va al panamenio. Demasiados protocolaros. Como toda la tarde. Ahora el sol que cae a pleno sobre el arco de la ántara. Le va a pegar a Aguirre. Obligado a convertir. Si el panamenio ataja a Nacional es campeón. Le va a pegar a Aguirre. Se mueve Mejía sobre el arco. Le va a pegar a Aguirre. Va a llegar a Aguirre. Llegó. Tiró. Gol, gol. Bien rematado. Abajo sobre el caño derecho. Lo pone el penal a Aguirre. Bien rematado. Sí, yo te diría que hasta le pifió casi a la pelota. Le salió mordido el remate. Pero lo posicionó muy bien. Abajo contra el vertical derecho. Sí convierte Nacional es campeón. Le va a pegar Castro. Castro sí convierte Nacional es campeón del intermedio. Camina Castro hacia la pelota sobre el arco del ántara. Le va a pegar Castro. Acomoda el balón Castro. Sí, Castro convierte Nacional es campeón del intermedio. Le va a pegar a esa pelota Castro. Va a buscar Castro. A ver si tiene la llave. A ver si tiene la llave en su pie zurdo. Le va a pegar Castro. A ver si tiene la llave. Le va a pegar Castro. A ver si tiene la llave. Castro, Castro, Castro. Lo erró, 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 lo tiró arriba. Nos vamos al 1 y 1. Y este mediocambo juega seguro Y si de seguridad, Benistrónica Se trata no de un llamar Gilman Group, cámaras, alarmas, arcas en lítrica Gilman Group, 099, 131, 744 Me quedé sorprendido Por la forma que le pegó un hombre Que es muy técnico, le pegó horrible Por arriba el palo, ahora vamos al 1 y 1 Nacional lo tuvo Desperdició la ocasión Habrá que ver qué pasa ahora Será Coelho el que va a rematar el penal Ahora en el 1 y 1 Le va a pegar Coelho Al penal, se mueve en vejillo En el arco, le va a pegar A esa pelota al brasileño Allá va Coelho, tiró Gol, bien rematado Gol, bien rematado Arriba contra el vertical derecho Se la clavó literalmente en el ángulo Qué bien que le pegó, rara la manera de patear Igualmente de Coelho Recién vi toda la imagen, le dijo El entrenador de Nacional Lozano Vos y Lozano le preguntó yo Y le hizo sí, le dio fuerza No es un buen síntoma No es buen Va a rematar Lozano En definitiva el penal Sobre el arco del Amsterdam Le va a pegar Lozano al penal En la tarde de domingo Va a venir Lozano con el remate Esta es la 30 Estamos en nuestro canal de YouTube Fútbol Salí Sombra como siempre En esta jornada de domingo Le va a pegar Lozano Va a tomar carrera Lozano Va a dar la orden a estos giles Le va a pegar Lozano Allá va a tirar Gol, bien rematado Gol, bien rematado Fuerte, con potencia Le pegó Lozano Y el mejor clima en su casa Buen risa Lo tiene con costela Pero la verdad que se tuvo una descarga Se sorprendió Lo dijo el Vasco Cuando el técnico le dijo Sos vos Y la verdad es que fue Con una carga enorme Sobre sus hombros Y ya te digo que Guillermo López Es el que viene después al Nación Bien, le va a pegar Damián García Le va a pegar Damián García Para Pelgarol Dialoga Tojit con Mejía En esta dramática definición de penales Que tiene ¿Qué me querés decir? Habla todo a los penales Le va a hablar a los arqueros Tojit, por favor Le va a pegar García Se mueve el parabenio Le va a pegar Damián García De pierna derecha Se mueve Mejía Sobre el arco de Amtora Va a dar la orden El árbitro central del partido Le va a pegar García Allá va a tirar Gol Bien rematado Sobre el caño derecho Se tiró a la zurda El parabenio Golpe seco Cruzado de García Muy bien ejecutado Por parte del 14 El mejor clima en su casa Guendrix Al obtínico Costey La aire limpio El mejor costo Con mayor eficiencia La energética Costey Instalación y mantenimiento De equipos de aire Acondicionado Va a rematar López El penal ahora Damián García Dialogaba con Aguirre En ese arco Ahora está Caminando López Para rematar el penal En esta tarde de domingo Que emite Radio Nacional Para el Guayalmundo Le va a pegar López Al tiro penal Emite la 30 La emoción Que trigue en el clásico Definición por penales Le va a pegar López Va a tomar carrera López De Augusto Ha sido una ceremonia Daniel Es horrible La verdad que es cansador Cansador Va a dar la orden El árbitro central Del partido Le va a pegar López Se mueve Aguirre Va a dar la orden El árbitro central Le va a pegar El botija López Va sobre el arco De la Antran Va a dar la orden A estos hits Que se adelanta Le va a pegar López Allá camina Hacia la pelota Tiró Gol 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 Lo tiró con clase Lo tiró con clase Se la pinchó López Se volcó a la zurda La verdad Me quedo azorado De la forma En la que López Pinchó la pelota O vi mal Se la picó Se la tiró Contra el palo Increíble Demora la definición Ya la gente No aguanta más De los nervios Bien Será Maxi Oliveira El que va a rematar Es Maxi Oliveira El que va a rematar Sobre el arco De la Antran En esta larga La definición De penales Que tenemos En la tarde Domingo ¿Qué quiere decir Vasco? Octavo penal Octavo penal Será Oliveira De pierna zurda Se mueve El panameño En el arco Le va a pegar Oliveira Sobre el arco De la Antran Va a llegar Oliveira Se mueve Mejía Allá va Oliveira Tiró Palo 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 Y será Cuates El que tiene La llave Para rematar Bueno No es partido De los zurdos No es definición De penales De los zurdos En su mayoría Han errado En la jornada De hoy Lo hizo también Maxi Oliveira Bien Y es Cuates El que va a rematar El penal Para Nacionales Le va a pegar Cuates Bajo el sol De la tarde Le va a pegar Cuates Camina hacia la pelota En esta definición Dramática De penales Que tiene la tarde Domingo Le va a pegar Cuates Sobre el arco De la Antran En la Colombia Es expectante Le va a pegar Cuates Que toma carrera Va a llegar Cuates Con el penal Se convierte Nacional Le da un sorbo A la copa Le quiere dar Un sorbo A la copa Allá va Cuates Aguerre 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 Contra la derecha Aguerre 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 Contra la derecha Se quedó con el penal La verdad que la pelota Fue muy abajo Pero muy suave también No sé si le pegó Aguerre Si pegó en el palo El arquero Se tiró muy bien Es la figura Aguerre La figura del espectáculo Para mí Es Aguerre Calidad de respaldas A recepción De Micro Sonic Televisión es Micro Sonic Una marca de primera Será Javier Méndez Ahora El que va a arrematar Es larga La definición Vasco En el palo Dijo el mariscal Vamos por el noveno penal Bien fue palo No llegó Aguerre Que se había tirado Contra ese lado Le va a pegar Javier Méndez Al penal Es una definición eterna Esta hora de domingo Expectante El país Se viste Radio Nacionales Le va a pegar Javier Méndez Sobre Mejía Le va a pegar Méndez Que se para afrontar A la pelota Le va a pegar Méndez Al penal Se mueve Mejía Sobre el arco Va a dar la orden Los toquillas Le va a pegar Méndez Toma carrera Méndez Se demora Lo espera Mejía Tiró Gol Gol Bien rematado Gol Bien rematado Contra el vertical Derecho Lo pone adentro Méndez Muy bien ejecutado Todos los que fueron Hacia ese sector Fueron contra el palo Y bien ejecutados Algunos cruzados Otros buscando Su mismo palo Excelente Ejecutado por Méndez Le va a pegar Baez Al penal Ahora Para Nacional En esta dramática Tarde de domingo En esta definición De penales Que viste Radio Nacional Para Uruguay El 1 Le va a pegar Baez De pierna zurda Va a llegar Baez Con el penal Sobre el arco Del Amtran Le va a pegar Baez Va a dar la orden Los toquillas Va a llegar Baez Con el remate Va a dar la orden Allá tiró Gol Bien rematado Abajo Contra el canio Zurdo Le pegó con clase Si Le pegó con clase Pero muy suave La verdad Que tuvo suerte Casi llega a Guerre Y este es el último Jugador que queda Van 10 con este Con el que viene Y había 10 jugadores En el campo de juego Así que Si no se define acá Hay que repetir Le va a pegar Mallada El penal El décimo El Vasco Anota y anota En esa cuadernura Mágica En una definición Eterna De tiro penales Le va a pegar Mallada Se mueve El panameño Le va a pegar Mallada Se mueve El panameño Le va a pegar Mallada El décimo penal Para Perguerone Va a dar la orden Le va a pegar Mallada Se mueve Mejiga Sobre el arco Le va a pegar Mallada El décimo penal Allá va Tiró Gol Bien rematado Gol Bien rematado Arriba Contra el vertical Derecho Excelente La verdad Lo justició muy bien Y queda El penal De Mejía Ahora para completar Los diez de nacional Muy bien mallada Duelo De arqueros Sobre el ámsterdam Le va a pegar El panameño Mejía Le va a pegar Mejía Sobre el arco De ámsterdam Ha sido una definición Dramática En esta tarde De domingo De radio nacional De final Del campeonato Intermedio Le va a pegar El panameño Allá va Mejía Que toma carrera Está apurado Mejía No espera la orden Aguirre Se para sobre el arco Ahora va a ir de vuelta La ejecución Le va a pegar Mejía Va a llegar El panameño Con el penal Sobre el arco De la ámsterdam Allá va Mejía Que corre Tiró Gol Bien rematado Bien rematado A la derecha Lo tiró Mejía Empieza de nuevo La definición La verdad que muy bien Pateado por Mejía Que estaba ansioso Por rematar Y bueno Ahora hay que repetir Y va Leo Fernández De vuelta A tratar de Corregir lo que hizo ¿Verdad? Le va a pegar Leo Fernández Ahora de vuelta Empezamos de vuelta La definición De penales Emite Radio Nacional Como siempre Le va a pegar Leo Fernández Al décimo penal En esta definición Que tiene Le va al décimo Primero Bien me corrige el vasco Le va a pegar Leo Fernández Es una caldera Realmente el estadio A esta hora Emite Radio Nacional Toma larga carrera Leo Fernández Va a rematar Leo Va a tomar carrera Leo Va a buscar el ángulo La tensión Llegó Tiró Lo erró 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 Lo tiró Lo tiró Lo erró Lo tiró arriba Lo erró Leo Fernández Increíble Lo que acabamos de ver Es increíble La verdad Dos penales Ejecutados De la misma manera Por Leo Fernández Los dos Afuera Pero afuera Afuera Al primer anillo De Lanterdam Bien y ahora Es Polenta Que tiene la chance De darle La copa nacional En esta eterna Definición De penales Lo tiró afuera Leo Fernández Le va a pegar Polenta Le va a pegar El patrón Le va a pegar El capitán Allá va El patrón Gol Gol Copa Gol Y 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 copa Polenta El patrón Lo tiró Contra el palo zurdo Lo tiró Con la jerarquía De Nudo de León Lo miró a Guerre Que se volcaba A la derecha Y la tiró A la izquierda Y es copa En tres colores Y es abrazo Gigante Sobre el arco De la colombe Y son gritos Interminables De una definición Larga Son gritos De nacional Son pañuelos Que van al cielo Son abrazos Gigante Nacional campeón Del intermedio Lo remató Lo remató Lo remató Y encontró Y encontró Una guerra La gran figura Del partido Termina ganando La final Por penales Y se queda Con un nuevo intermedio En posterga Peñarol Que sigue sin ganar Este torneo Se dividieron En la definición En la definición Y es complicado Obviamente Después poder llegar A ganar Esa definición Polenta Y la presión De poder Darle un nuevo título Al equipo tricolor Polenta Y otra vez Contra la Amsterdam El patrón De nacional Y una copa más Para el equipo tricolor Dueño y señor Del torneo intermedio Y es un abrazo Solo Sobre la Colombia Si son Bengalas Y banderas Sobre los jugadores Que van hacia ese lado Y hacia parte De la Olímpica Y acá sobre la América También En una larga Definición De penales En una eterna Definición De penales Donde Leo Remató arriba Las dos veces Y donde Polenta Lo cambió por gol Con el gol De Petit En la tarde Soñada Porque la colgó En el ángulo Cuando Nacional No encontraba soluciones Nacional Campeón Del intermedio A ley de juego A ley de penales Daniel Nacional Campeón Si yo creo que Si nos quedamos Con la Visión del segundo tiempo Nacional Pudo haber ganado El partido Más Aguerre Salvo dos pelotas Claras de gol Pero bueno Fueron a la definición Por penales Y así en el undécimo Primero Nacional Lo pudo ganar Me parece que fue justo Con el trámite del partido Fue un poco más Nacional Repito En el segundo tiempo En el primero Fue un poco más Peñarol Pero Nacional Tuvo las mejores chances Gana Nacional Una vez más Yo creo que lleva Como cinco ganados Si no me equivoco Intermedio Y Peñarol Todavía no ha logrado Ninguno Cada vez que Nacional Llega a jugar Este intermedio Es el favorito Y en algún momento Estuvo en duda Es verdad Porque no andaba bien En cuanto a lo futbolístico Y en el intermedio Se da también El cambio de entrenador Y la llegada De Martín Lazarte A poner un poco De tranquilidad Que creo que fue Lo que más tuvo El equipo tricolor Después de la llegada De Martín Lazarte Porque los intérpretes Eran lo mismo No había mucho Para poder cambiar Por más de que Por ejemplo En la jornada de hoy Debuta Coates En Nacional Y a ese lo podemos tomar Como una alta importante Pero en el juego Yo creo que Lazarte Trajo un poco más De tranquilidad Fue él El que confió En Petit Fue Petit El que le dio La posibilidad A Nacional De llegar a esta definición Mediante tiro penal Y si bien No es que haya sido La figura Mejía Que pensábamos En principio El diferencial En materia de penales Podía estar en el arquero En lo que podía Atajar Mejía Y en lo que podía Atajar Aguirre Finalmente Fue determinante Dale, dale, Lea Bien, excelente Gabriel Baez Ahí entregando Una camiseta Una camiseta en la tribuna Lo agarraba Lea Hernández En la tribuna Justamente por allí Por el costado Decía Si no fuera Por ese gol De Petit En quien la confianza Fue enteramente Del entrenador Uno capaz Que no podía Estar hablando De esto Ahora lo otro Peñarol pide Para que no se juegue Un alargue Que se vaya Directo a los penales Sabiendo El riesgo Que podía Llegar a correr Un riesgo Que corrió Y que le salió mal Vienes un grito Solo sobre la Colombia Y parte de la Olímpica Y parte acá De la América Porque Nacional Ha ganado Por penales En esta tarde De domingo En una larga Transmisión De fútbol En una definición De penales Que hacía mucho tiempo No veía Y lo termina Ganando Nacional Que tema Los de Leo Fernández ¿No? Remató los dos penales Arriba Y de la misma forma Los dos iguales La verdad Increíble Yo hacía mucho tiempo No veía A un jugador Errar dos penales Pero no que le atajen Dos penales Errar directamente Dos penales Como lo acaba De hacer Leo Fernández Si sacamos El golazo Que hizo de tiro libre Fue un espantoso Partido de Leo Fernández Mal partido Nuevamente Jugó muy mal Todo el partido Y barró dos penales En forma increíble Salvo por el golazo Que hizo Que es lo que le permite La puntuación Que le podemos dar En el resto Mal juego de Leo Fernández Como muchos otros Que ya trataremos rápidamente